Toda una comunidad en República Dominicana está pidiendo justicia por el asesinato de una pequeñita de apenas nueve años. Y no es para menos, vecinos y familiares salieron a las calles a quemar llantas y hasta el vehículo del panadero que confesó haber abusado, matado y también haber lanzado el cuerpo de la criatura al mar. Cámaras de seguridad captaron el momento en que la menor entra a la casa del sujeto porque le había prometido un celular y luego se ve al individuo saliendo, como usted puede ver en pantalla con su vehículo y al parecer los restos podrían estar ahí. La búsqueda del cadáver aún continúa.